El Panda Show Contáctanos en arroba quiero una broma Mientras tanto me voy con más diversión Y ahí está Iván ¿Qué onda Ivancito? Platícame, ¿a quién le hablamos? Tengo un cuate, él es paletero Tiene una paletería Entonces quería hacer la broma La broma, ¿quiere ser la broma? Él es paletero y de él es la paletera y él es el propietario Exactamente Pero esta broma yo ya se la había Comentado desde hace tiempo Entonces mira, me he estado marcando Y eso, entonces le digo a mi esposa Dile que no estoy, que me salí Entonces ahorita tengo como unas Treinta, cuarenta llamadas perdidas de él A ver, ¿pero cómo que se la habías comentado Tiempo atrás? ¿Qué le comentaste? ¿La broma o qué? Yo ya les había hablado por teléfono A ustedes Entonces yo dije, oye Y escuchábamos, ¿no? Le digo, un día te voy a hacer una broma Así, a ver qué sientes No, yo no caigo Yo los mando a la quién sabe qué Le dije, ándale, güey Le digo, a ver si es cierto No, entonces De esto quiero saber Luego cuando nos echamos unas frías Dice, no, que él es mi hermano Carnal Yo por él doy todo Que quién sabe qué Entonces quiero ver A ver qué tanto da por mí A ver, pero no entendí Lo de las treinta, cuarenta llamadas ¿Por qué te ha marcado tanto? Ah, porque Ese rato yo Bueno, como traigo un este Un carro de esos ¿Cómo se dice? De los fantasmas del Caribe Un carro de los fantasmas O sea, un taxi fantasma Exactamente Un taxi pirata Para que no se escuche tan feo Ok Bueno, entonces Yo lo llevo Este A vender Entonces El día de hoy no fui Ok Entonces me estaba marcando Si vas a venir mañana No voy a circular Y esto Qué güey Estoy viendo las noticias A ver qué Qué dicen Si circulo o no Entonces Ya después de ahí Ya fue cuando Mandé el correo Y me regresaron la llamada Entonces De ahí para acá No le he contestado Ok, ¿Cómo se llama tu amigo? Es David ¿Y qué bromita le vas a hacer entonces? Bueno, entonces Ahorita A mi esposa Yo le dije Márcale Y nada más dile Que regresé por el celular Pero que me salí Y que no sabes nada Y que me fui así Sin decir nada Entonces Yo lo que quiero Ya de la paletería Pues ya no va a servir Sí, porque estoy Hasta acá Los Reyes La Paz Y él está allá En Coajimalpa Entonces yo le quiero decir Este Bueno, que tú le digas Que llegaron unos vecinos Me pidieron un viaje Pero pues que me pusieron Un cuatro ¿No? Que me dijeron No, pues es que necesitamos Que llevemos Este Pues maíz Porque aquí hay un molino De maíz cerca Y este Entonces que lo echaron En unas hieleras Entonces yo le quiero decir No, pues ya cuando me digas Pero ¿Por qué? Pues es que me Compraron unas hieleras Y me dijeron Que con eso Me iban a pagar Entonces tú Los paros que me has hecho Pues yo Conqué por las hieleras Para regalártelas Mira que tus hieleras Tú ya Hasta hoyos tiene ¿No? Entonces que me agarraron Que nos agarró Un operativo Te estoy escuchando Atentamente Para poderte entender Porque me llevaste Hasta la paletería Este Que creo que eso No es la broma Yo no sé por qué Me diste esa información Pensé que era importante Para lo que íbamos a hacer Pero el chiste Es que 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 a ti te agarró Te llamaron Para un servicio Y Y eso de las hieleras ¿Qué? Ah O sea que O sea Como El chavo que vino A pedirme el servicio O sea Lo conozco Y ya lo llevé Yo Y entonces Él sabe Que tiene una hielera Y yo le comento A este chavo Que Él es mi amigo Y Que siempre me apoya ¿No? Entonces Que me Te vamos a Llevando Unas hieleras Para que Haces el paro A tu No Espérate Espérate Ya sé Ya sé Qué vamos a hacer Espérate A ver Se me acaba De prender El foco Tintón Tintón Mira Vamos a hacer Una broma En doble sentido Tú me dirás ¿Cuál panda? Vas a entrar Bien asustado Y le hablas Lo del servicio Tal cual Y que te dieron Unas hieleras ¿Ok? Obviamente Las hielas Las hieleras Tienen mucho hielo Que las abriste Para curiosear A ver Qué es lo que tienen Y le dices Que tienen Unos dedos Güey Y que no sabes Qué hacer Pero al final Le vas a decir Unos dedos Pero de queso Ya ves Que están Necesitas Caritas Juega mucho Con el palo No sé Es que hay que ser Carnal Porque están aquí Que agarro Los tiros Tiro ahí Te los llevo Oye No los podías Guardar en tu paletería Porque me voy a meter Estas mal Se van a echar a perder Son unos dedos Son como 10 dedos Pero al final Cerramos la broma Diciendo que son dedos Pero de queso ¿Quieres tener la capacidad Para poder jugar Con las palabras? Todo va a depender De ti Todo va a depender De ti papá Sí Ya está Vale Tienes que ser bien Descriptivo Que agarras Que te mandaron Llamar Que te pagan Con las hieleras Pensaste en él Estaban bien pesadas Que son dos Y pues resulta Que las ahorita Estás parado Las abriste Tiene muchos hielos Y resulta Que soquito loco Lo que te encontraste Son unos dedos Pero al final Obviamente Cerramos la broma Con hielos de queso ¿Vale? Muy riego Va Ponte bien trucha papá Sí Pero bien trucha Las bromas están En tu show El panda sembrano ¿Qué onda eso? El panda sembrano Punto com Diagonal Pide tu broma Bueno ¿Qué pasó, güey? Bueno Bueno ¿Sí me escuchas? Bueno ¿Sí me escuchas o no? No escucho ¿Quién habla? Te habla Iván, güey Ah, ¿qué pedo, güey? Oye, güey No manches, güey ¿Qué crees, güey? ¿Qué? Ya me metí en una bronca Bien cabrón ¿Ahora qué pedo? Mira, güey Este No, no has marcado a mi casa, güey ¿O sí? ¿Eh? ¿No has marcado a mi casa? Salte donde haya señal, güey Ya marqué, güey Pues tu vieja está bien preocupada, güey Pues sí, pero salte donde haya señal, güey Ah, deja salirme, a ver Pero rápido Sí, güey, salte ¿Qué pedo? Oye, güey ¿Qué crees, güey? Víjate a la casa, güey A pedirme que les hiciera un servicio, güey ¿Eh? ¿Te acuerdas del chavo que llevé allá, güey? A este... A la casa, güey ¿Te marcas tu teléfono? No, güey Ahí tú estate ¿Qué pasó? Te digo que te acuerdas del chavo que llevamos allá a la casa Que llevé ¿El carro? ¿El chavo? Sí, güey Bueno, mira, me vino a pedir un servicio, güey Que le hiciera un paro, güey Ajá Entonces yo les dije Me dijo que iba a ir a traer un mandado, güey Entonces me trajo unas hieleras y eso Y me dijo, como le platiqué de ti, güey Le digo, ay, no manches, esas hieleras están bien ch... Le digo, este... ¿Qué onda? Le digo, pues ahí... Me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Le digo, pues no, pues tú dime Te voy a quedar las hieleras Dice, y una feria más Ajá Y ahora le va Entonces ya me vine, güey Ya me dio la dirección y todo, güey Pero pues me hizo cargar las hieleras, güey También pesadas, güey Entonces por curiosidad, güey Me paré, güey Y yo dije, pues voy a ver, a ver qué tiene este güey No, yo dije, a lo mejor Y se salgo Y acá, pues También hago repartición para mí, ¿no? Ajá Pero, ¿qué crees, güey? Sabí, ¿qué crees, güey? Estoy bien preocupado No sé ni qué hacer, güey ¿Qué pedo? Las abrí, güey Y trae un pico de hielo, güey Pero trae unos dedos, güey ¿Qué? Que trae unos dedos, güey ¿No salgo? Sí, güey Te juro que no sé qué hacer, güey ¿Dónde estás? Pues acá en Los Reyes, güey ¿Dónde quieres que esté? Y es que te dije que no tenía, yo acá Este, feria Y el carro andaba mal, güey Ajá Pues sí Las dos hieleras que trae, güey O sea, trae un buen dedo, güey ¿No salgo? Sí, güey No sé qué hacer, güey Entonces no puedo ir a... O sea, no puedo llevar este... Y regresarme a mi casa Porque, ¿qué hago, güey? Ahora aquí adelante, pues hay operativos Y eso, güey Pues métete por otra calle Deja el carro ahí Las hieleras Y ya ves lo que me has ayudado Y acá, güey Y dije, pues ya Con las hieleras le doy ¿Pero qué quieres que haga yo allá? Mira ¿Sabes? ¿Sabes? ¿En qué brunca me puedo meter? Son como... Como diez dedos, güey ¿Eh? Y eso... Y son como diez dedos, güey Y eso que nada más le vi así por encimita Las dos hieleras O sea, no me he fijado más abajo que traiga, güey Ajá Pues tiene poca madre ese güey, ¿no? Oye, mira Vamos a hacer una cosa Yo ahorita veo cómo le hago ¿Sí? Ajá Ahorita me desafano por allá Pero no voy a llegar a donde me mandó, güey ¿Por qué no los metemos ahí en el refri, güey? Desde ahí, de donde estás O de la paletería, güey Y ya a ver, mañana, ¿qué hacemos, güey? ¿No? No, o sea, acá no los puedo meter, güey Pues allá en la paletería, güey Si no, no manches Y yo te hablé a ti, güey Pues porque yo sé que tú Pues tú eres mi valedor Y me vas a... Me vas a hacer paro, güey Si no... Y yo te hago bronca, güey Pero allá está Que nos vamos a meter un pedote y vamos Pero yo nada más saliendo de aquí No hay bronca Es que mira O sea, son como cinco Cinco dedos en cada hielera Por encima, nada más ¿Eh? Entonces no sé No sé qué hacer Ahorita ya está espantado Te juro que hasta quiero llorar, güey Te ando hasta temblando, güey ¿Quieres que le hable a tu vieja? No, no Ando... Ando bien, ando nervioso Pero dime tú ¿Qué hago, güey? Ahorita Imagínate Se van a derretir, güey Y... ¿Qué hago? Bácalas ¿Qué hago? Te derriten Bácalas Pero es que no puedo Porque hay gente ¿Quién sabe qué pasó más allá adelante? ¿Quién sabe qué pasó? Entonces hay... Bácalas de por ahí, güey Saca las hieleras Pero están grandotas No sé, güey Son como las que tú tienes Apenas si las pude cargar yo ¿No te ayudó el hijo de su... ¿Eh? ¿No te ayudó? No, no Pues me empinó, güey Yo no sabía, güey Yo no sabía ¿De qué? Pues me empinó Me puso el cuatro, güey Yo no sabía Me dijo Pues me pagó Y me dijo Órale, ya los llevas Le digo, va Entonces yo por curiosidad Pues ya me pijé ¿Qué hago, güey? Se van a derretir ¿Qué hago? Hazme ese paro Vamos a llevarlos Vamos a llevarlos Allá a la paletería O vemos a ver ¿Qué hacemos? ¿No? De todos modos No creo que No creo que desconfíen de ti Pues son Son hieleras Llevamos paleta, güey Sí, no Pero si nos vamos a meter En un pedote, Iván O tráete el carro, güey El blanco ¿Para qué? Pues para que Los pasamos al otro carro Y ahorita nos movemos No, pues no nos pasamos Para el otro carro, güey Hazme el paro, David O sea, agarra la onda ¿No te ha pasado así? En una situación Donde estés nervioso No sepas qué hacer, güey Ahora pienso en mis chavos O en mi jefa ¿Qué va a pensar ahora? Que si me pasa algo, güey No te va a pasar nada Escúchame Y ya sabes que Ahorita los carros De los piratas ¿Cómo anda el operativo? Y ahorita andan parando a todo ¿Sí? 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 No, cómo le vas a hablar, güey ¿Cómo le vas a hablar? Y que si Si ya ves cómo O sea, que ahí Siempre llego ahí Borracho Ahora me van a decir Y van a decir Que me salí así Porque ni siquiera Le avisé, güey O sea Hazme el paro Hazme el paro, David ¿Pero cómo vamos a traer Esa madre, p*** A ver, ¿qué hacemos? Ahorita No sé Imagínense Se derrete el hielo ¿Qué va a pasar? Si se descomponen Va a empezar a oler Así Son dedos, David ¿Sí sabes lo que son dedos o no, güey? Sí, sí es lo que son dedos, güey ¿No? Y entonces, güey ¿Qué hago? ¿O me vas a dejar En la bronca aquí, güey? No, yo no te voy a dejar En la bronca, güey ¿Pero ahorita qué hago, güey? Pues vente para acá O dime dónde nos vemos Y ya Y voy para allá Nada más quiero O sea, estar tranquilo Yo no la voy a regar No sé ni qué hacer Quiero que alguien esté conmigo, güey Está temblando, p*** Este pedote Si no ¿Cómo? ¿Cómo? Este p*** Si está bien, cabrón, güey Por eso Pues entonces, ¿qué hago? O sea, ¿me vas a dejar aquí, güey? Le digo Le digo a mi vieja ¿Sabes qué? Así hay unos dedos Mételos al refrigerador Pues no, güey Pero hay que sacarlos de ahí, güey Bácalo Por eso Pero entonces, ¿qué hago, güey? Bueno ¿Y te estoy marcando y marcando? ¿Desde qué horas, güey? Pues sí, güey Pero es que cuando estábamos sacando eso Ya yo dejé Nada más entré por allá a mi casa Entré por el celular Me bajé Y ya me dijo Vente, vamos a cargarlos Vamos a cargarlo Ya está que se vejando bien preocupado Y ya me dijo ¿Sabes qué? Cuando te hable Iván Márcame Dile que se va a ir con tu mamá Pues sí, pero ni más ¿Qué le vas a decir? ¿Sabes qué? Vete por Iván Porque trae unos dedos En unas hieleras Que me pase a tu cuñado, güey ¿Eh? No, güey No, no, no No, güey No, no Si yo te hablo a ti Es porque tengo confianza a ti Si no le hubiera hablado Al vecino A la vecina Sí, si me tienes confianza Pero este es un p... Pero te voy a encajar Ah, entonces Entonces me vas a ir O sea, si ya Me vas a ir No sé A ver dónde No, güey No le vayas a hablar No le vayas a hablar A nadie A nadie Nada más dime ¿Qué hacemos? Nada más mira Ya, ya olvídate ¿De qué? Nada más dime ¿Qué hago? O sea, lo regreso ahí A mi casa Y le digo a mi esposa ¿Sabes qué? Mira, así pasó esto Abre el refrigerador Y saca tus papeles Y deja el par, güey ¿De qué? Si ves que no tengo Para trabajar, David A ver acá ¿Cómo le hacemos, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para que chambes? ¿Pero qué? ¿Y luego? ¿Y luego? El carro ya El carro ya Ves que ya lo cambiaron A mi propio Nada más Saca los puros papeles Y van Mira, mira No lo puedo dejar Espérame, mira Ahorita ya vine aquí Porque me están viendo Pero vine a ver Abre la cajuela Abre la cajuela Para ver qué Qué tiene Espérame Tantito No Están 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 inflados Y se les está escurriendo Así como algo Algo blanco, güey No te escucho nada, Iván Que están inflados, güey Que están así como inflados Y se les está saliendo Como algo blanco, güey Mira, güey La verdad yo no te puedo No te voy a dejar solo, güey Pero sí le voy a hablar También a tu esposa, güey Mira, David Y ya está Huele en feo Así como que siento Que ya Se están descomponiendo Por eso Le vuelvo a tu esposa Porque también se debe de enterar, güey ¿Eh? Le vuelvo a tu mujer Para ver qué hacemos, güey Que no No, David No No le hables a ella Porque ella se pone mal Ella se pone mal, güey Iván ¿Qué podemos hacer? Si anda hasta temblando, güey Pues sí Pues sí Es que Ya, güey Unos hasta Bien Están bien pin... Negros, no más Ya No te escucho ni madres, Iván Que te digo Que unos están Hasta bien pin... Negros, güey ¿Qué hago? Pues haces de ahí, cabrón Te pongas más nervioso, Iván Pues cómo me voy a salir, güey Ya lo cambié a mi nombre Y aunque lo deje Y saque mis papeles Saca los papeles de ahí, güey Güey Plexo el número de serie, güey Pues si lo buscan Le marco a tu teléfono ahorita No te escucho nada Mira, güey Le marco a tu teléfono ahorita Que no Espérate Porque no traigo en el... Pila en el mío Oye ¿Qué? Mira, para que me entiendas, güey Pues entiende Entiende lo que te voy a decir, güey Son quesos de dedo Por eso, Iván Otra te marco, güey Mira, David Mira, entiende, güey También tú entiende lo que te estoy diciendo Iván Son unos quesos Eso, escúchame Escúchame ahorita Escúchame Después de lo que te diga, güey Ya me dices Entiende, güey Entiende Que son unos quesos de dedo, güey Y viene una tarjeta, güey Y sabes lo que dice ¿Y sabes lo que dice la p... Esta, güey? Que dice ¿Cómo se oye el panda? ¿Eh? ¿Cómo se oye el panda? ¿Eh? ¿Cómo se oye el panda? No manches Son unos quesos de dedo Ya no sabías ahí Estás bien tarima, pendejo Pero mira, no que no se la comía No Pues bien Oye, pero estaba más preocupado Por tu esposa Que por las mentadas hieleras esas Es mi hora de acto Vea, le voy a decir al güey ¿Para mí qué se me hace? El número que usted marcó Ya sé Ya desvió Claro, el vato debe estar pensando Qué tarima, pendejo, no soy Son unos quesos de dedo El número que usted marcó No, mañana ni va a querer que me aparezca Ay, Dios mío, ya apagó el teléfono No manches Y recuerden, queridas Suscríbanse y activen la campanita cojeta Para que les lleguen notificaciones Cuando subamos Bromations